¿Qué tal amigos? Adiós 2022, bienvenido 2023, así es, muchas gracias, muchas gracias por acompañarnos todos estos, todo este año 2022 a los que se suscribieron, gracias por suscribirse a mi canal, a los que se van a suscribir muy pronto 2023, pues bienvenidos y por supuesto quiero desearles un feliz año nuevo 2023, que todas sus metas se cumplan, por supuesto les deseo mucha salud, salud, mucho amor y mucha abundancia, mucho dinero, entonces, pero lo primordial es tener salud, salud, ¿por qué? Porque si no tenemos salud, no tenemos las fuerzas necesarias para salir a trabajar y pues darles el amor que necesita nuestra familia y por supuesto el dinero llega con el esfuerzo que tenemos para trabajar y pues la salud es la que nos da las fuerzas para trabajar, así es que les deseo mucha salud, amor y por supuesto muchas bendiciones. y no de las otras bendiciones, bueno también si quieren las otras bendiciones, pero que tengan mucho dinero también este 2023 que es lo que les deseo, pero primordialmente la salud es lo importante y por supuesto que se la pasen bonito, que tengan este en mente que las metas que vienen este tengan en mente pues que las puedan lograr para este 2023, este 2022 pues logramos muchas metas gracias a Dios, algunas no las logramos concluir, ¿por qué? pues porque no nos dio tiempo el 2022 para sacarlas a tiempo, pero este 2023 si Dios quiere las concluimos y empezamos con metas nuevas que tenemos por ahí para sacar para todos ustedes, tenemos varios proyectos, grabaciones, arreglos musicales, más videos y pues tantas cosas que queremos compartir este año, este, este, estos últimos días pues hemos estado con la familia, este, estos últimos días pues hemos estado con la familia, vacaciones, tranquilos, de vez en cuando venía aquí al estudio un ratito a trabajar, medio temprano, pero ya pues entrando el 2023, 2023 si Dios quiere pues ya empezamos más de lleno a empezar a trabajar aquí en el estudio, empezar a sacar más proyectos, enfocarnos para cuando terminemos el año si Dios nos lo permite pues veamos los logros que hemos hecho todo el 2023, así es que vamos a echarle ganas, hay que echarle todos los kilos para tener este, en mente, en mente que podemos sacar nuestras metas, nuestros proyectos con éxito, ok, y que más les voy a comentar también que acabo de ordenar, bueno, hace como una semana ya lo ordené, la Roland SPDS-X Pro, que me llega por ahí en febrero, del siguiente año, y esperamos este, hacer más tutoriales con todos ustedes, de esa máquina, aprender todos juntos, en cuanto me llegue la máquina vamos a hacer el unboxing, o el, como se dice, abrir la caja y ver que es lo que trae la máquina, vamos a explorarlo un poquito, vamos a ver que nos, este, que nos ofrece, he visto varios tutoriales sobre la SPDS-X Pro, y pues por eso me animé a comprarla, y pues ya, como quien dice, se va a hacer, es mi regalo de navidad, que quería hacerme este 2022, lo hice pues, pero me va a llegar hasta febrero, como quien dice ya, con los santos reyes, yo creo, ¿no? Pero pues vamos a tener la máquina aquí, la SPDS-X, la, pues la pasada ahora, como quien dice ya, la máquina pasada, la negrita, no la voy a vender, tenía pensado venderla, pero no, no la voy a vender, porque, si no voy a cometer el mismo error que tuve con la, es la Octopad de SPDS-X, que la vendí, y de repente quería hacer otros tutoriales más, y ya no puedo hacerlos, porque, pues la vendí, a lo mejor adquiero una, si Dios quiere, el año que entre, y, pues porque todavía la gente la busca bastante, esa máquina, es muy popular, no, no pasa de moda, la SPDS-X, y vamos a tratar de, conseguirla en el próximo año, si Dios nos lo permite, pero por lo pronto, ahorita, tenemos la SPDS-X Pro, que es la que, eh, es la novedad ahorita, del momento, ya lo ordenamos, nos llega en febrero, si Dios quiere, y, por supuesto, vamos a, hacer tutoriales sobre, esa máquina, por supuesto, los que, ya conocen más o menos, cómo trabaja la máquina, los invito a que me comenten aquí abajito, eh, algunas ideas de lo que, cómo trabaja la máquina, si les ha gustado, no les ha gustado, eh, qué les parece, en comparación de la SPDS-X, la viejita, cuáles son las diferencias, para ustedes, en mi caso, yo, más o menos, ya sé, lo que es, un poquito, la diferencia de la SPDS-X a la SPDS-X Pro, algunas diferencias, que, eh, en un video futuro, ya que tenga la máquina aquí, quiero mostrárselas, y, vean, vean, más o menos, cómo, cuál es la diferencia, ¿no?, de esas dos máquinas, por lo pronto, hay que esperar la máquina, hay que esperarla en febrero, porque, es, casi todos están ordenando en línea, todo, cualquier instrumento, cualquier, este, eh, pues, cosa de audio, o lo que sea, se está ordenando en línea, porque casi todas las tiendas no lo tienen disponible, en, en, pues, en stock, o, o, en la tienda, casi, ya, casi la mayoría de las tiendas te ordenan los productos en línea, por eso es tardado que lleguen ahorita, eh, ciertas, eh, órdenes, ¿no?, eh, yo ordené algunos bulbos para el, eh, el Avalon, los que saben de grabación, el Avalon es un preamplificador para voz, y este, se le fundieron los bulbos, tuve que ordenarlos, ya llevo como dos meses esperando, y a lo mejor otro mes más tengo que esperar para que me lleguen los bulbos, y, este, pues, más que nada es eso, esperar, esperar, y, este, ya no es como antes que ibas a la tienda y ya tenían el producto ahí, y vámonos, vámonos, ya lo comprabas y te lo llevabas, ahorita, no, ya es, con eso del COVID, que fue a, como quien dice, a estropearnos todos los, nuestro sistema de, de, pues, de trabajo, de lo que sea, ¿no?, pero, nos vino a estropear un poquito lo que, ya estábamos acostumbrados antes, ¿no?, que queríamos, y ya estaba en la tienda, ahorita se ordena en línea, esperar, esperar el producto, y, ya después, este, trabajar con él, así es que, eso es, la SPDS-X Pro ya en camino, y, por supuesto, también quería desearles eso, feliz año nuevo, feliz 2023, que lo celebren en armonía con su familia, si toman, no manejen, por favor, no manejen, este, traten de que, este, si van a salir a bailar a un club o algo, beban con responsabilidad, que regresen sanos y salvos a casa, siempre hay alguien que los espera en casa, y, por supuesto, no, no se, no se excedan en, en, en beber, lleguen a casa, más que nada los jóvenes que se van a celebrar este fin de año, este fin de año, son los que les gusta salir a pasear y divertirse, pues, háganlo con responsabilidad para que lleguen a casa, porque los espera mamá, papá, hermanos, tíos, la familia, así es que, háganlo con responsabilidad, y, pues, gracias, gracias a todos por mirar este video, y por acompañarme, este, en este año 2022, haciendo, este, nuestras, pues, nuestros videllitos, nuestras loqueras que hacemos aquí en el estudio, así es que, gracias por acompañarnos, qué más les iba a comentar, sí, pues, ya vienen los tutoriales con el SPDCX Pro, ya dijimos feliz año nuevo para todos ustedes, y, qué más, qué más, qué más, qué más, bueno, pues, vamos a hacer videos continuos de vez en cuando, porque, realmente, pues, ahorita no, no tengo mucho material que hacer para todos ustedes, por lo mismo, porque, quiero que llegue la SPDCX Pro, y de la SPDCX, pues, ya hice muchos tutoriales, que ya casi todos los conocen, ahí los pueden buscar en mi playlist de videos que tengo, y, si no, pues, háganmelo saber, y ya rehacemos otra vez algunos otros videos que estén por ahí, en duda, ¿ok? Pues, muchas gracias, como siempre les digo, éxito para todos ustedes, nos vemos en el próximo video, bye.